Se presentó recientemente en la ciudad de Córdoba una nueva cerveza artesanal hermanada con vino de la Colonia Carolla. Esta nueva bebida producida por Terra Camiare, la bodega de Colonia Carolla, y Peñón del Águila, cerveza artesanal. Agradecemos a estas dos empresas por la invitación a participar de este importante lanzamiento. Bueno, la verdad que es una idea, yo creo que hermosa, dos bebidas milenarias y dos conceptos que me parece que es buenísimo que se unan. ¿Por qué? Porque transmiten, son bebidas que siempre le llamamos, son bebidas sociales. Están hechas para compartir momentos, comidas y largas charlas. Entonces creo que con esto anexado a que somos las dos empresas de bebidas más representativas de Córdoba, creo que tiene todo para justamente expresar esto de este espíritu cordobés. En realidad nosotros como Terra Camiare le proveímos a Peñón del Águila la uva, es una uva Isabela, es un origen americano, a diferencia de otras variedades que son de origen europeo, y es una de las cepas que más nos representa a los cordobeses. Así que hablando con toda la familia de Peñón, les copo la idea de justamente hacer un producto 100% cordobés, con mucha tonada y que nos represente a nivel país. ¿Cómo se pide cuando vengan acá a visitar a Peñón? ¿Cómo lo piden? Que piden la Indama Italian Grey Pale y que se relajen y disfruten de un producto que les va a seguramente sorprender. La verdad que es algo así, muy nuevo en el mercado, vino tirado no hay mucho, se está comenzando, es una tendencia que se estaba viendo y bueno, empezamos a pensar por qué no hacer una integración con una de las empresas más grandes de cerveza de Córdoba, Peñón del Águila, y bueno, y Terra Camiare desarrolló un conjunto y la verdad que bueno, un proyecto muy lindo de desarrollar, ellos largaron con su cerveza Grey Pale, digamos, cerveza de vino, con uvas de la bodega, y bueno, nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una integración y llevamos los vinos al vino tirado? Ellos querían ver de hacer el vino, la cerveza con las uvas de nuestra bodega, entonces, de nuestra finca, digamos. Y de ahí salió el proyecto, bueno, che, y salió las charlas, digamos, y bueno, de encarar un proyecto y decir, bueno, ¿por qué no integramos los dos productos y hacemos lanzamiento juntos? Ya estamos, bueno, en contacto con quienes hay bares de vino también en la zona y bueno, hay bares de cerveza que también estamos en contacto y ya por lanzar también con ellos en conjunto de presentar el vino en los bares. Cuando empezamos con la idea de hacer una cerveza de un estilo que ya existe, no lo inventamos nosotros, lo que es la Italian Grey Pale, es un estilo de cerveza que se elabora con jugo de uva, ya lo veo, es un estilo que yo lo había probado en Europa, y bueno, no sabían mucho de cerveza todavía los chicos y mucho menos de hacer cerveza con vino, así que les pareció bastante llamativo, innovador, pero nos acompañaron, se coparon, y bueno, hicimos esta birra que estamos presentando hoy, que se llama Isabela, y que bueno, como te digo, es una cerveza que está elaborada con 40% de jugo de uva, y en este caso elegimos justamente la uva Isabela, la uva Frambua, nada más tradicional y típico de Córdoba que esta uva que nos identifica tanto, ¿no? Así que bueno, muy contentos. Creo que hoy estamos con dos productos, por así decirlo, que están entre medio de estos dos mundos y que van a ayudar a unirlo, ¿no? Por un lado, esta Isabela, esta Italian Grey Pale, esta cerveza con uva, que se asemeja bastante a un vino, pero también tiene perfil de cerveza y va teniendo cosas de los dos, ¿no? Entonces, esta es una cerveza que nosotros creemos que, evidentemente, va a atraer más a consumidores del mundo del vino y a gente interesada en este tipo de bebidas, más complejas, incluso también de cervezas más complejas, y lo va a acercar al mundo de la cerveza artesanal. Y por contraparte, también hoy estamos presentando los vinos de Terracamiare tirados en nuestras carillas, y bueno, la idea es hacer una experiencia, mantenerlo, no solo por hoy, y bueno, también con eso tratar de acercar al público cervecero al público del vino, ¿no? Porque acá quien va a venir a tomar cerveza, por ahí algún día también elige tomar un vino tirado en una ocasión de consumo que está más ligada al público joven, que es el bar cervecero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!